¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva jornada de la Copa Centroamericana. Sigue siendo Ardón de Antigua, con aquella goleada en la apertura de... Arranca el partido. Otra pelota suelta, atención, se viene con toda la liga por el medio, ojo que está solo Campos. ¡A ver, le pegó abajo! Pero a cualquier lado, Arisa, la que no puede responder. Atención que le robó el disparo, el arco, responde al arquero, le queda Campos, que también le... A ver, le pegó de zurda, el rebote del arquero, viene Campos. ¡Gol! Wilber Hernández, y aparece Diego Campos, como lo hizo en el partido anterior para definir el primer palo. Terminó Campos fusilando al guardameta de Firpo. Y así la liga está arriba, 1 a 0. Campos puede definir, toca por abajo, por abajo. Y así, Jonathan Moya, el hombre que luce la camiseta número 9, termina colocando el 2 a 0 del partido. No pudo hacer nada, Wilber Hernández, que trató de tapar esa pelota. ¡Atención, esta pinta bien, viene Vázquez! ¡Suárez, gol! Otra vez se quedó James, tratando de despejar en dos oportunidades esa pelota. Y recibió demasiado libre. Vázquez, no pudo cubrir la posición. La pelota tiene Anderson, está pisando el área, a ver qué hace, toca por abajo. ¡Suárez, gol! ¡Gol! 3 a 1. Nuevo error en la salida del conjunto salvadoreño. Anderson tuvo todo el tiempo del mundo para pensar hacia dónde iba a ser ese centro de la muerte. que sobrepasó al colombiano Arízala. Y en el segundo palo lo persigue Gamboa, pero viene el centro para Sousa. ¡Gol! Un goleador letal. La jugada de Vázquez sobre el costado. Y ahí está Sousa en la primera clara que tiene, la manda a guardar. Y estamos 3 a 2. Cinco goles en el primer tiempo, nada más. Final a Celso Borges. Nosotros ya venimos. En el que también están comunicaciones Firpo, Alianza y Maratón. Arranca esta segunda parte. Está bien para Firpo, puede ser el tercero. La bordo. No, habilidad de empatar el partido acá. El centro va pasado. Sousa Vázquez. Había quedado a medio camino el arquero Lenel Moreira, que se encuentra con el balón. Ojo, que tiene espacio, le pegó. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Y metió ese sablazo de pierna zurda. Y estamos ahora 4 a 2. Es otro remate complicado que... Pero llegó ese tanto. Atención, viene el centro. ¡Oh! La pelota al palo. ¡Gol! 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 Vemos otra vez la jugada que se inicia con un despeje corto de Celso Borges. Y lo que habría que revisar es que si cuando llega el remate estaba en fuera de lugar. Ya ha hecho 4 modificaciones. Guimaraes, el cabezazo. Vamos a verlo otra vez. Había arrancado bien. Tiene Brian Martínez. Sandoval, pero Vázquez. La tuvo Firpo. Ahí están los goles. Campos, Moya, Suárez y Parkins. Vázquez, Sousa.